Hoy no es fácil determinar dónde fijar el límite para no herir los sentimientos de los demás y defender lo que uno siente y cree. No puedo compararme con lo que hacen las demás, sino con lo mejor que puedo hacer yo misma con mis herramientas, mis vivencias y experiencias que me han llevado a ser la mujer que soy hoy y conquistar este lugar. En este camino aprendí y sigo aprendiendo de todos, pero hoy es 8 de marzo y nos vamos a referir a nosotras las mujeres. Agradezco a cada mujer que se cruzó mi camino, que me inspiró empezando por mi madre, una mujer valiente que salió adelante con 10 hijos, agradecida y generosa, que supo superar todos los obstáculos que la vida le puso, una mujer emprendedora y fiel a sus principios. Continúo por tantas otras que me sería imposible nombrar una por una. Esas mujeres que me acompañan y me rodean, que realizan un trabajo como lo hice yo antes, invisible, en las calles, en los barrios y en sus familias. A ellas, gracias. Aún nos falta mucho en esta lucha. Por eso reivindicamos el que nos vean capaces por lo que somos y hacemos, y no solamente por nuestra clase social o por nuestras ideologías. Hoy solamente por pensar diferente o representar a mi partido, recibo infinidad de insultos. El que sobresale, y no se cansan de decir, es ignorante. Lamentablemente, casi todas esas faltas de respeto, la recibo por parte de otras mujeres. Lo cual es muy triste, porque hoy nos llenamos de discursos y palabras lindas, pero mañana las diferencias nos vuelven a separar de la manera más cruel. Por todas esas mujeres que dieron su vida antes, defendiendo los derechos de todos y de todos los que hoy gozamos, al menos en Uruguay, es que seguimos, con valentía y determinación, haciendo frente a todos los desafíos que se nos presentan. Quiero recordarles a todas esas mujeres que no estamos solas, que juntas y solo juntas podemos seguir logrando cosas, sobre todo una sociedad más justa e igualitaria. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.